Van acá los dos integrantes del Piper Tu nombre? Fernando Y Gustavo Guillaume Piloto de Piper J3 Cube Y ahí viene Es que esto es para volarlo así, nada más que esto, no haces otra cosa No, no, ahí lo tenés que esperar Si, no, no, es como el verdadero El verdadero no hace nada Hace esto, no, 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 y vuela Claro, claro, vuela, va Lo que viene es que es un entrenador Es para aprender a volar Y en Alaska los usan En Alaska Salen en 10 metros